La bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. Desde su aparición en el apogeo de la revolución industrial, la bicicleta se convirtió en uno de los principales medios de transporte en gran parte del mundo y trajo consigo diferentes beneficios para la salud, entretenimiento y además uno de los deportes más populares, el ciclismo. Este deporte, que despierta tanta emoción entre sus aficionados, es uno de los deportes donde las mujeres siempre fueron aceptadas y una disciplina donde la igualdad entre ambos géneros es real, cuanto a participación, reconocimientos y visibilidad de sus competencias que requieren. Un momento, ¿esto es verdad o nos equivocamos de historia? En realidad, ¿qué pasó con las mujeres? Desde los primeros prototipos que antecedieron a la bicicleta hasta la llegada de la bicicleta moderna a finales del siglo XIX, este artefacto y vehículo ha mantenido una estrecha relación con la mujer y su lucha por la reivindicación de sus derechos. La historia de la mujer y la bicicleta es ante todo una historia de la reivindicación de los derechos de las mujeres y un símbolo de la liberación femenina. Pero no hablamos aquí de la historia, sino de múltiples y diversas historias de libertad, independencia y determinación. Acompáñanos a descubrirlas. Para no perderte nuestros próximos episodios, no olvides suscribirte a nuestro canal.